Los expertos que participan en Bogotá en la Cumbre Concordia Américas consideraron en que América Latina debe llegar a un acuerdo regional para enfrentar el narcotráfico y la inseguridad. El candidato presidencial salvadoreño, Carlos Calleja, de la Alianza Republicana Nacionalista, aseguró que se necesita continuidad en los planes. En el coloquio también participaron el exsecretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que dio sus recomendaciones. El tema de los cultivos ilícitos es un tema que implica fundamentalmente diálogo con las comunidades campesinas y terapias de tratamientos diferenciales. Estados Unidos aseguró el mes pasado que los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 11% en 2017, hasta alcanzar la cifra récord de 209.000 hectáreas, mientras que la producción potencial de cocaína pura subió un 19% hasta las 921 toneladas métricas.